Música Mi nombre es Juan, el güerito de Tepito y tengo 14 años. Yo empecé entrenando en el Deportivo Maracaná, ahí en Tepito. Entonces desde chiquito me decían, venga güerito y así salí a lugares, güerito de Tepito, porque es de Tepito. Música 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 Y ya iba a pelear con un cinturón. Y pues gané mi primer cinturón y ya desde ahí dije, no, pues quiero más cinturones. Y me dediqué al boxeo. Música 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 Ya soy muy disciplinado, me paro desde las cinco y media. No cualquiera lo hace, ¿no? Me paro y ya me voy a entrenar y de ahí al boxeo, de ahí me almuerzo y me voy a la escuela. Música Quieras o no lo tienes que hacer, un día te puedes levantar sin ganas, sin motivación ni sin nada, pero tienes que ir a entrenar sí o sí. Música 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 Soy doble campeón amateur del Consejo Mundial de Boxeo. Ahorita llevo un récord de 78 peleas, 74 ganadas, 4 perdidas. Pues la pelea más dura que yo he tenido, pues yo creo que todas son, todas mis peleas son duras, todas mis peleas son contra rivales muy duros. Todas las peleas yo las recuerdo. Música Siento que es inspirar a los demás, que todos los demás niños, jóvenes, que me dicen échale muchas ganas, que tú me inspiras así, eso es lo que me motiva, inspirar a los demás. Música 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 Música